¿Cuánto se gastó en publicidad, no? Publicidad. En esos operativos de salud, aquí está, publicidad. 12.900.000 soles. O sea, estamos hablando de 13.000.000 soles en el 2011. Y el año anterior, 12.000.000, 11.800, aquí está, publicidad. Por ejemplo, acá tenemos una resolución de la presidencia ejecutiva durante la presidencia de barrios, donde exoneraban la realización de un concurso público para la contratación de servicios de comunicación cuando hubo esa campaña de construcción de nuevos hospitales. Entonces, estamos hablando de 7.000.000 en el año 2009. Usted habla de 11, 12. Entonces, se impone lo que usted planteó en un principio, una auditoría que, digamos, finalmente determine en cómo se gastó ese dinero, porque hablamos de exoneraciones y de muchos millones, y cuántos hospitales podrían haberse construido con ese dinero. Así es. Por ejemplo, el hospital de Tundes, en realidad, como hemos visto, todos son ampliaciones y mejoras, el hospital de Tundes costó 12.500.000. O sea, prácticamente, un hospital es una campaña de publicidad. Así es. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Que la campaña de publicidad para promocionar hospitales cueste un hospital. Así es. Y usted también mencionó otro tema, porque hemos hablado ya de los gastos en ejecución de obras, o no ejecución, los gastos en publicidad. Pero usted también denunció que la planilla de salud se incrementó hasta un 20% en la anterior administración. Así es. Bueno, la salud tenía 35.000 trabajadores, que ya era mucho. Cuando llegó la par poder, yo tenía 45.000. O sea, han incrementado 10.886. Casi 2.500 trabajadores por año. Así es. Cuando yo tenía demasiado. O sea, es la institución de salud más burocrata del mundo, probablemente. O sea, más trabajadores por cama que cualquier otra institución en América Latina. No hay tantos trabajadores por cama. Acá hay solamente 6.000 camas, y tiene 45.000 trabajadores. O sea, casi casi al revés. Sus gastos de personal han subido en gran medida cerca de 2.500 millones de soles adicionales en gastos de personal. Por eso es que el gasto de personal, que en mi momento dado era 42%, hoy día es 48%. El día de ayer salió el presidente de salud, Álvaro Vidal, a mencionar que como consecuencia de la ley 29.351, la ley que exonera de descuentos, las gratificaciones, estaría dejando de salud de perseguir 720 millones de soles, y que eso generaría un déficit el próximo año. Primero que algo de Vidal, no sé qué experiencia tiene para manejar una empresa de 6.500 millones de soles de ingresos. No sé si haya manejado una empresa de esa naturaleza, de ese volumen. El grupo Romero, el grupo Brescia, lo contratarían para ser presidente de Seguro Rima, Seguro Pacífico, porque para el mercado de salud no se requiere ser médico, no es necesariamente, sino ser gerente. ¿Qué experiencia gerencial tiene ese señor? ¿Qué cosa ha gerenciado? ¿A una farmacia, por ejemplo? Yo creo que no ha gerenciado nada en su vida. Que haga primero una auditoría, y vea de dónde sobra dinero, pero ¿de dónde se gasta de más para plantear lo que está planteando? Un aniversario de salud se podría llenar en el Estado Nacional. Se han construido 20, 30, 50 hospitales. La idea es, va a continuar la burocracia, se va a continuar con el personal. ¿Qué hacer para que después de 5 años, no digamos, bueno, se pueda llenar el monumental, no? Y ahí ya no 45.000, sino 60.000 trabajadores. Bueno, primero que hay que recorrer que hace 10 años o 15 años se atendían en salud 6 millones de personas, no más. Ahora se dice que son 9, pero no hay cómo comprobarlo, no hay auditorías. En el 2004 eran 7, acá tengo unas cifras que hablan de 7 y pico, ahora son 9. Pues bien, y había 12.000 personas, ahora hay 45.000. O sea, 12.000 personas tú pudieras tener a 5 o 6 millones de asegurados. Hoy dicen que hay 9, aceptemos que se verán las cifras, pero hay 4 veces más personales. Pero ¿qué hace ese personal? O sea, es decir, si ahorita vamos a cualquier área de salud, seguramente encontramos a 5 o 6 personas haciendo lo mismo. Es probable. Exactamente. No, si los trabajadores no se ven donde están, se pisan, se atropean en los pasados de los hospitales, se atropean. Además, todos están en línea. Exacto. De acá tenemos, por ejemplo, como los combustibles han subido del 2009 al 2010 en 122%. 128. 122%. Las canastas navideñas han bajado gracias a la gestión que he hecho yo, la media enuncia. Pero se sigue gastando más de un millón de soles en canastas navideñas. Y 7 o 8 millones en celebraciones en general, pavos, regalitos, etc. Entonces, esto es parte de las cosas absurdas que hemos encontrado. En petróleo se gasta casi 20 millones al año. En el central telefónica se gasta 6.400.000 al año. A moxilina se gasta 500.000 soles, menos que las canastas navideñas. O sea, es más y más de las canastas navideñas que a moxilina, que es una medicina indispensable para las infecciones. O sea, realmente vemos que hay un abuso total, un desbarajuste, un descontrol, y que los gastos han adoptado de una manera increíble. Acá tengo, por ejemplo, los afiliados de salud. El año 2004 había 7.300, decían ellos. Ahora dicen que hay 8.600. O sea, realmente, entonces, las cifras no son exactas. No hay auditoría de nada. Y las auditorías que contratan son realmente pesas de chiruchis. Entonces, todas las cifras estas son cifras que no se cruzan, no se verifican. Pacientes con esterosis múltiple, que son personas con una enfermedad terrible, ¿no? Una enfermedad degenerativa, incurable. No reciben desde hace nueve meses, incluso un año, medicinas. Y la respuesta que hay en salud es que es un tema de costo-beneficio. Entonces, y usted nos está mostrando, pues, un panorama desolador, ¿no? Gastos innecesarios, gastos absurdos. Y, sin embargo, las medicinas que significan para estos pacientes con esterosis, la diferencia entre la vida y la muerte, no las compran. En el 2006 se ha gastado 2.900.000 en caracas navideñas. En el 2007 bajó, debido a nuestra protesta. Y esto es el doble de lo que se gastó en Antioquia a Moxilina, que se gastó 568.000 soles. Acá, por ejemplo, tenemos una relación de las personas que han despedido, independientemente, y que han cobrado, por supuesto, ¿no? Auxiliar coactivo, jefe de unidad, en fin, todo tipo de personal, ¿no? Y han cobrado 18.935.000, o sea, 19.000.000 de soles. 19.000.000 de soles. De soles. Por despedida y festiva. Esa luz es una tierra de nadie. Tenemos, pues, a la señora Víjala, secretaria de la CTP, a Prista, que es director, y los directores se maman casi un millón de soles en nietas al año. Él es uno de ellos. Entonces, ¿y por qué no están los afiliados? Ahí en el directorio. Para poder cuidar sus intereses, y los empresarios, y el gobierno. Pero nadie sabe cómo los nombran. Al final salen elegidos nueve directores, y el director ejecutivo lo nombra el gobierno cuando le veían salir del propio directorio. Entonces, el gobierno nombra, pues, a un amigo del régimen, y en este caso, a una persona que no está calificada. ¿Por qué? Porque, insisto, ¿qué experiencia gerencial tiene el actor presidente de la luz? Tampoco la tenían los anteriores. O sea, para manejar esa luz se requiere no ser médico, necesariamente, sino ser administrador de empresas. Como en cualquier institución, en realidad. Sí, de ese volumen. Porque lo importante que hablamos es que el gobierno anterior, ese gobierno incluso también escuchamos hablar de reforma del Estado, reformar las instituciones. Sin embargo, vemos que la duplicidad de funciones que estamos seguros existen, en muchos casos iría en contra, pues, de ese marco de modernización, de gestión del Estado. Entonces, definitivamente, esa situación tiene que cambiar. Desde el Congreso, ¿usted o de repente alguna otra autoridad ha pensado cómo involucrarse en el tema de salud? Primero, una auditoría que veo que el presidente actual parece que la va a hacer, ojalá. Pero no que la haga, pues, como estos señores vigo, que los contratan para hacer auditoría, ¿no? Claro, que no sean cuesta y parte, ¿no? Que nadie se ve de dónde han salido. Recomendar gestión, cómo se puede hacer una reforma integral, trayendo expertos seguramente de fuera, lo que sea necesario. Hacer una reingeniería total y buscar eficiencia, porque salud se debe al afiliado. Así es. Al afiliado lo maltrata. Hace el dinero de ellos, finalmente. Hace el dinero de ellos. Mucha gente tiene seguro de salud y no va. O sea, acá hablan de los 9 millones de personas o de los 8 que tienen atención. Pues, la mitad no va, porque no los atienden bien. Así es. No los atienden. Y el 30% tiene EPS. O sea, paga doble al final. Para ser atendido mejor. La EPS tiene una aceptación de 70% de salud, tiene una aceptación de 10 o de 15%. Entonces, tiene que haber una reingeniería. Tiene que haber un cambio. Acá, por ejemplo, a un señor, hoy día salí en el periodo con un señor, que fue el que cuidó a García, al presidente García, cuando fue al hospital y lo insultaron. Había un practicante que lo insultó. Bueno, a ese señor, Richard Galvez, lo han contratado en la salud. Por supuesto, por supuesto. A su guardia de espaldas. Que lo salvó al presidente. Que lo quiso cubrir. Ahí sí está contratado en la salud. Y es un empleo de salud. O sea, el que defiende al presidente no de hecho o de palabra, ya automáticamente tiene un puesto asegurado en la salud. Eso no se puede aceptar ni prevenir. Como si fuera una chacra. Eso ofende a los asegurados. Los asegurados son el motivo de que existe salud. Porque lo que no puede hacer es seguir pagando una cantidad inmensa de dinero para que haya unos comechados, unos incapaces, unos rapaces, unos corruptos que manejan una institución tan importante, desprestigiando la salud y desprestigiando las instituciones en el país. No se usa el dinero adecuadamente. Por lo tanto, el que usa más el dinero del pueblo debe asumir todo tipo de responsabilidades. A los hospitales se le han puesto nombres de médicos apristas, que viven muchos de ellos. Le han puesto al hospital del corazón un médico, un hombre de una aprista, un médico aprista, que es un médico medio, que ni siquiera es un médico, y que además que vive y que sigue ejerciendo. O sea, yo no entiendo ese tipo de cosas. No se pueden aceptar que salud tenga inclusive la libertad de ponerle a sus amigos nombres orientales que se hacen con el medio de los aportantes. Eso no es inaceptable. Es parte, pues, de la cortera que ha habido con Barrios y con el señor Ortega, que parecería que en estado equílico ha hecho muchas barbaridades, no solamente operar. Así es. Congresista Víctor Andrés, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. De todos esos temas vamos a seguir tratando en nuestros próximos programas porque lo que buscamos aquí es lo mejor para el paciente. Muchas gracias, nos vemos el próximo sábado.